Gimnasio El Lontanar te invita a cuidar el planeta. Porque lo que tú haces cuenta. Increíblemente, Colombia sufre hoy de escasez de agua, y es probable que para mediados del 2015 tengamos cortes significativos de agua en todo el país, con lo que podemos estar marcando el inicio de una nueva era en la que deberemos acostumbrarnos a no tener agua todos los días. Y lo peor es que si no hacemos algo al respecto, es muy probable que nuestros hijos sufran. Por escasez de agua de manera similar a quienes viven en el desierto en condiciones infrahumanas, teniendo que pagar un altísimo precio por el líquido, como lo hacen ya muchos habitantes del país. Si logramos que 30 millones de colombianos ahorren un litro de agua diario, serán 30 millones de litros diarios y 10.950 millones de litros al año. De todos los despilfarros de agua, la ducha es el mayor que existe. Se consumen en promedio de 7 a 10 litros por minuto. Pondré una cubeta debajo de la regadera mientras se calienta el agua y la utilizaré para regar mis plantas y para el sanitario. Ahorro estimado. Hasta 40 litros de agua por día. Cerraré la llave cuando me enjabone y me rasure. Ahorro estimado. Hasta 80 litros de agua por día. Reduciré a la mitad la presión del agua con la que me baño regularmente. Ahorro estimado. Hasta 100 litros de agua por día. El segundo despilfarro de agua más grande es el sanitario. Cada vez que jalamos la palanca se van por el desagüe 10 litros de agua potable. Hay gente inconsciente que lo utiliza como bote de basura. Pondré una botella plástico llena de agua en el interior de cada uno de los sanitarios. Ahorro estimado. Hasta 30 litros de agua por día. Dejaré de usar el sanitario para arrojar desperdicios y los arrojaré un bote de basura. Ahorro estimado. De 10 a 100 litros de agua por día. Cada vez que nos lavamos los dientes se gastan de 3 a 20 litros de agua. En lugar de dejar abierta la llave mientras me cepillo los dientes, utilizaré un vaso de agua para enjuagarme la boca y mi cepillo o simplemente cerraré la llave mientras me lavo los dientes. Ahorro estimado. Hasta 60 litros de agua por día. Utilizaré cargas completas de ropa para ahorrar agua. Ahorro estimado. Hasta 100 litros de agua por día. Reduciré considerablemente la cantidad de jabón para evitar contaminar millones de litros de agua. Ahorro estimado. Ilimitado. Reutilizaré el agua de la lavadora para patios y sanitarios. Colocando la manguera en un repósito grande. Primero enjabonaré todos los trastes con la llave cerrada, y después los enjuagaré, utilizando el agua de cada trasto para eliminar el exceso de jabón. Por último, los enjuagaré con agua del grifo. Ahorro estimado. Hasta 50 litros de agua por día. Rebajaré con agua el jabón líquido para trastes. Tres partes de agua por una de jabón, para enjuagar los trastes más fácilmente y evitar contaminar millones de litros de agua con detergente. Colocaré la grasa sobrante de los guisados fritos en una botella tapada y la depositaré en la basura, en lugar de tirarla al desagüe como lo hacía. Un litro de aceite arrojado al desagüe. Contamina un millón de litros de agua. Cantidad suficiente para el consumo de agua de... Una persona durante 14 años. Colocaré una bandeja con agua y primero los depósito los trastes ahí para que se enjuaguen antes de lavarlos. Ahorro estimado 60 litros por día. Lavaré los alimentos en una bandeja en lugar de hacerlo con el chorro de agua. Ahorro estimado. Hasta 20 litros de agua por día. Piensa que una llave que gotea pierde 20 litros diarios de agua. Revisaré y repararé las goteras de mi casa cada vez que sea necesario. Ahorro estimado. Hasta 100 litros de agua por día. Bajaré la presión del agua de mi casa para reducir el consumo en general. Ahorro estimado. Hasta el 50% del consumo total de agua de una casa. Lavar el coche con manguera consume hasta 500 litros de agua. Utilizaré una cubeta en lugar de la manguera. Ahorro estimado. Hasta 500 litros de agua por día. Lavaré el coche únicamente uno o dos veces por semana. Cada vez que vamos al baño y jalamos la palanca, estamos consumiendo la misma cantidad de agua que un africano consume en todo un día. El consumo anual de agua de un ser humano varía entre 2-5 millones de litro ewa, hasta un 500 litros en algunos países de África. De cada cuatro personas una no tiene acceso al agua potable. Cada ocho segundos muere un niño por beber agua contaminada. Más de 5 millones de personas mueren cada año por aguas contaminadas. Una de cada seis personas carece de un acceso regular al agua potable. En el año 2030 harían falta dos planetas para mantener el estilo de vida actual de la humanidad. 2.000 millones de personas en el mundo, la tercera parte, sufren de escasez de agua potable. Más del doble, 2.400 millones de personas, no dispone de servicios de saneamiento adecuados. Las enfermedades vinculadas con el agua provocan la muete de un niño cada 8 segundos y son la causa del 80% del total de las enfermedades y muetes en el mundo en desarrollo. Situación que resulta mucho más trágica si se tiene en cuenta que desde hace mucho tiempo sabemos que esas enfermedades se pueden prevenir fácilmente. Si bien en los últimos 20 años el mundo en desarrollo ha presenciado un aumento del suministro de los servicios de agua, ese adelanto se vio contrarrestado en gran parte por el crecimiento demográfico. Se ha estimado que un ser humano necesita en promedio 50 litros de agua por día para beber, cocinar, lavar, cultivar, sanear. Pero el derecho al agua, básico para cualquier criatura, empieza a llegar gota a gota a millones de personas. Y este sonido de emergencia hace solo unos años el Foro Mundial del Agua celebró en marzo. Reciente su tercera versión, en Kioto, Japón, empezó a ser considerado internacionalmente como una constatación pavorosa de vertiginosa escasez de agua en todo el planeta, surgida no solo del crecimiento poblacional, sino de la estremecedora negligencia humana con todas sus consecuencias relacionadas. El primer Foro Mundial del Agua celebrado en el año 2000 en La Haya, se fijó como objetivo para el año 2015 reducir a la mitad del número de personas sin acceso al agua potable, pero no incluyó planes para evitar su monopolio. Apenas si se nombró el conflicto de la privatización de las fuentes de agua, destinado a ser uno de los más graves del siglo que empieza. Pese a que solo el 5% del agua potable en el mundo está en manos privadas, las ganancias anuales que obtienen estas empresas son más del doble de lo que gana hoy la industria petrolera. Gimnasio El Ontanar te invita a cuidar el planeta. Porque lo que tú haces cuenta. Gracias. Gracias.